Música Habíamos conocido a Román León hace tiempo atrás en la inauguración de Inti Guatana, un parador turístico en San Fernando, desde ahí supimos el linaje que él tiene, que tiene raíces jironenses y hemos ido enlazando una amistad. Música León Mosquera, la mamacita es tía mía, hermana de mi padre, la mamá, y también el papá es tío de mi esposo Benito Ambrose. Música Música Entonces eso para mí es algo muy especial, el yo volver a los años, de años, de años, soy muy franco en decirlo, a esta tierra que en realidad son mis raíces, es la alegría más grande que Román puede tener, porque de aquí es donde yo salgo prácticamente. Música Un estilo bastante particular, el suyo, vestimenta, el ambiente musical, todo esto, ¿de dónde nació esa visión? El tema que yo domino francamente, que es el tema taurino, tiene que ser completo, digo yo, porque cuando uno tiene algo que le apasiona al hacer, en este caso pintar toros, tiene que ir de la mano con la buena música, siempre digo yo, el buen vino. Bueno, y la vestimenta, que lo que tiene que caracterizar al pintor taurino, es eso, ¿no? Ser un poquito diferente en la forma de vestir, desde luego, a los demás, y es lo que quiero expresar. Por eso viene este tema de la música, el estilo, y más que eso, el estilo de pintura que yo ejerzo, es como enfrentarme al toro, es como darle la destocada, es una lidia totalmente. La única diferencia es que en mi pintura, claro, el toro no perece, ¿no? Sino que yo le doy la estocada final con la firma, que es un Román León, dentro del tema taurino. Román León, el artista, ¿es quien vive del arte, o también comparte su actividad en otro tipo de trabajo? No, yo soy netamente artista. En el mundo mío es la pintura 100%. Soy de los pocos artistas, permítame decirlo ahora, que ha roto ese mito de que el artista no puede vivir del arte, eso es falso. Porque en realidad, como yo siempre digo, la persona que vive haciendo lo que le apasiona, es la persona más feliz. Y yo, créame que si vuelvo a nacer, elegiría mil veces el arte, la pintura, porque a mí me da un estilo de vida muy bueno, porque yo sé cómo trabajar dentro del arte, sé cómo llegar al cliente que paga el arte, y eso es algo que los artistas hoy en día no comprenden. Gracias al arte, gracias a lo que yo genero, me ha permitido entrar a un público selecto dentro de esto, a grandes coleccionistas dentro del Ecuador y fuera del país. Porque cuando usted toca la sensibilidad de la persona por medio del arte, es cuando realmente llega a la persona adecuada que adquiere el trabajo de uno. Y esto es general para todos los colegas que ejercen actividad cultural, que primero se relacionen dentro del arte, primero se relacionan con la persona que va a consumir lo que hacen, y tercero, disfrutar como yo lo hago, porque ese es el secreto de la vida, disfrutar haciendo lo que a uno le apasiona, y el resto llega por añadidura, siempre y cuando sabiendo proyectarse dentro de lo que uno hace. La técnica y los materiales que utiliza para sus cuadros. Está variando, cuando yo hago pintura en vivo, como en este momento, como en esta ocasión, yo trabajo mucho con acrílicos preparados, y la técnica que yo aplico es el casualismo expresivo, es decir, dentro de las manchas, a cierta distancia, podemos contemplar lo que estoy elaborando. Y mientras lo hace, disfrutando un buen vino. Madre mía, el buen vino, el buen flamenco, las buenas amistades, eso, hermano, va de lleno, eso va porque va porque, eso es la vida, los pequeños momentos de la vida son los que enriquecen el corazón, y lo que uno lleva a la eternidad. Un cuadro de Román León, ¿cuánto puede costar? Gracias a Dios, con lo que hemos trabajado duro muchos años, y lo seguimos haciendo, un Román León está en 1.500 dólares en adelante, 2.000, 3.000, 5.000, y gracias a Dios, y con el trabajo que hemos venido haciendo, se ha ido posesionando la obra en la plástica nacional, y si Dios lo permite, porque Dios es del que da, tiene la última palabra, el año que viene estamos saliendo a Madrid, a la madre patria que se dice, para consagrar la firma de Román León, que es lo que está en juego. El mensaje mío es sencillo, es que vivan cada instante como que si fuera el último en la vida, que disfruten de la familia en especial, de los grandes amigos, y que valoren cada instante que compartan en este mundo, porque la vida es de este tamaño. Hay personas que mueren a los 25 años, y son enterradas a los 70 años. ¿Sabe que es una actividad que eso debería ser fomentada por la municipalidad? Son pocas cosas que he podido ver, que son muy positivas por parte de la municipalidad, y me gustaría que esto fomente a nivel de las escuelas, de los colegios, y esperemos que esto sea el principio de cosas positivas a futuro. Y si alguien quiere conversar, tener una charla amena con romances que les apetece, pueden seguirme en las redes sociales como Román León en el Facebook, Instagram Román León 123, y si alguien quiere compartir algo de esta belleza del arte, mi número personal es 0993563930. Román León, el pincel taurino del país, y más que eso, la persona que vive cada instante. Román León, el pincel taurino del país, 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 y más que eso, la persona que vive cada instante. Román León, el pincel taurino del país, Román León, el pincel taurino del país,